Hola babies, buenas noches corazón, corazón de melón, de melón, de melón Como puedes ver en el título de hoy, hoy va a ser un video de comidita Pero no cualquier comida, una comida chatarra que sabe muy rica, muy rica, muy rica, muy rica, muy rica Y te voy a presumir cuáles Es una sopita maruchan La verdad es que ya Ya está preparada Ya está hecha pues Pero a mi me gusta ponerle otros ingredientes extras Y los tengo por aquí Mira, me gusta ponerle salsita valentina Que aquí en México siento que es algo súper típico No sé si en todos los países vendan salsa valentina Yo por suerte, gracias a la vida, no tengo gastritis Porque si no imagínate no podría gozar de estas cosas tan deliciosas Que pues a mi me encantan Le voy a poner limoncito Limoncito, limoncito, limoncito Ya se me está haciendo agua la boca Y un toque de huevo magia Que este es como soya No sé Y ahora revolvemos todo Híjole mano La neta es que Sabe muy delicioso Cuando fue la última vez que comieron maruchan No sé si en todos lados las vendan Pero Justo como la quería Justo, justo, justo Oigan Y No sé si me siguen en mi cuenta de Instagram Pero si no Síganme Estoy como Merita Aranda Y alguien les comentaba que He visto que a muchas personitas les da como pena que Sepan que escuchan ASMR Que ven así contenido de ASMR Quiero que sepan que no tiene nada de malo No, que rico Que no tiene nada de malo Y que Pues si les gusta este tipo de contenido Compartan Compartan, compartan, compartan Para que esto se haga Cada vez más y más grande Puedan haber más creadores de contenido Y claro Apoyen a sus artistas de ASMR favoritos Sabe delicioso Más 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 sabe muy rico tiene como el saborcito de la pasta picoso y acidito por el limón también mira yo siento que ya comí muchísimo y apenas tengo como no sé no le he bajado absolutamente nada oh my god saludita no le he bajado no le he bajado a ustedes con que les gusta acompañar la marucha con una coca es que eso ya sería bien atascado por cierto quería contarles otra cosa para este próximo año tengo planes que espero que ustedes puedan acompañarme todos porque ya saben que ustedes son parte de esto y de mis planes voy a abrir mi cuenta de Twitch y por ahí voy a estar haciendo en vivo les estaré pues poniendo el link cuando ya esté todo bien organizado por eso necesito que me sigan en Instagram para que estén al pendiente voy a hacerles en vivo de ASMR y también jugando videojuegos ahí se me salió el gallito videojuegos como por ejemplo Fortnite Plantas contra Zombies Minecraft 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 así que si me quieren apoyar ahí estaré y abriré otro canal pero ese si va a ser el próximo año que ya falta nada me faltan comprar unas cositas organizar bien mi cuarto porque ya me mudé muy lejos de mi casa no sé si voy a regresar a mi casa espero que sí y pues bueno espero que les estén gustando estos soniditos comiendo con la boca comiendo con la boca o comiendo con los ojos o no aquí está loco si estoy loquita sorry y bueno sería todo por el video de hoy babies espero que no les esté dando hambre porque regularmente siempre me ven en las noches sería una lástima que tengan que levantarse e ir a la cocina por algo de comer no pero sí porque así duermen más rico muchas veces no podemos dormir porque no cenamos y nuestra pastita tiene hambre así que si tienes hambre ve por algo de cena no es que te quieras un sacar pero va a ser lo mejor para tu sueño y para tu pancita te mando un beso enorme en tu carita nos vemos en el próximo video oye y si quieres un video de besos el próximo video que sea de besos comentalo aquí abajo y yo lo hago adiós corazón de melón de melón de melón de melón de melón